Si dice que el ansioso esconde un alma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Que a nada importa mucho si puedo con sinceridad Saber que lo intenté Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viajé por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón Quien sabe las respuestas, quien puede elegir Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser Como el mar y su creciente Que lleva la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acarnicia con suavidad en el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no nos explica Espléndido momento sentirlo bien En sonas de vivir y disfrutar Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro el momento vivo y siento Al tesoro el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al tesoro y el momento vivo y siento Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro el momento vivo y siento Al tesoro el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al tesoro el momento vivo y siento Como el viento y su corrida va la vida al andar ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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